¿Vale? Como me imaginaba que todo esto tenía un trasfondo que no era simplemente en un país que está lleno de inmigrantes ilegales, por un tubo, y que viven con dinero del Estado, no nosotros, que es de nuestro bolsillo, aquí no hay ninguna subvención, aquí no hay nada, nada más que inversores que apuestan por esto. Bueno, pues ayer por la noche, pensando que iba a pasar lo que ha pasado, pero que había una pequeña esperanza que no fuera una maniobra absolutamente orquestada, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achandador de la policía. Bueno, es decir, señores, el criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. ¿Vale? Dicho todo esto, estamos en esta situación, donde saliendo yo, cuando pienso que me van a hacer una simple, una testificación, me detienen, pero me detienen 10 minutos, me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella, y saliendo el país y la ser, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido. Detenido. Señores, detenido, aquí estoy. O sea, yo cuando he visto la película, yo no soy abogado ni perro, cuando ven a uno, detienen, le ponen las esposas y le meten porque ha hecho algo malo. Yo no he hecho algo malo. Yo, desde luego, la intención mía, más positiva y más abierta, y lo han visto todos los medios, han convivido con todo el elenco, con todo el mundo, y aquí no hay nada que ocultar. Es todo absolutamente transparente. O sea, que yo, que traigo con mis inversores, con la Casa de México, con la Embajada de México, a esta gente que viene de un país hermano, que habla nuestro idioma, aportar arte, talento, somos unos criminales. Yo soy un criminal. Ellos son unos criminales. No, señores, la policía son unos criminales. Por hacer eso. Y vamos a denunciarles, y vamos a ir por ellos, y esperemos que quede algo de justicia en este país, para que se haga justicia, porque esto que se le ha hecho a esta gente, no lo reciben. Yo ya tengo una edad que me espero de todo. Y le digo al público, si me encuentran muerto en la cuneta, ya saben quién ha sido. Lo que estoy queriendo decir es que en el estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, sacando las cosas absolutamente de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón, que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón, que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo, ¿vale? Y dirimir, además te lo digo a ti que eres la sexta, y dirimir la atención de otras cosas, como es la imputación sin real de la mujer del presidente, que yo no estoy imputado, ¿vale? A mí. Hay un caso policial, perdón un momento, que tiene que ir al juez. Al juez llegaría en dos meses o en tres, y el juez, cuando tiene toda la información, me llama a declarar. Yo no estoy detenido, yo no he hecho nada. Pero ellos ya la noticia la dan como que estoy detenido. La noticia es Nacho Cano detenido, ¿eh? Para que la gente diga, fíjate.